También en la página web, por amor a Dios, con un signo de pesos, ahí lo están viendo, sí, ponlo en grande, por favor, Liz, Cristo vive, lucro y religión, Cristo vive, lucro y religión. Esta es una investigación que tiene meses trabajando ahí, Edre y Durón, colaboramos muchas personas, y bueno, ahí lealtamente tocó estar, hay otras personas que no quieren salir al aire, no quieren salir al cuadro, les da cuicui. Esta asociación que todos conocemos por la venta de burritos, que por cierto están bien buenos, también muy, muy, muy buenos, están recaudando alrededor de nueve millones de pesos al año, no solamente de la venta de burritos. Lo interesante de esto es que todos estos vendedores que están principalmente, bueno, que andan en la calle, lógicamente generan un ingreso para una asociación o para una empresa, y esto según derechos laborales de la Constitución Mexicana, es que deben de contar con estos derechos laborales, y lo que pudimos investigar es que no tienen ningún derecho laboral, no tienen seguro social, no tienen infonavit, no tienen un salario fijo, no tienen un horario fijo, y pues lógicamente eso es ilegal.